Hola Rams, bienvenidos a sus anuncios de transmisión semanales. Yo soy Nathalie Blanco y esto es RamTV en español. Las elecciones presidenciales fueron el 3 de noviembre. Es un momento muy importante para los Estados Unidos. Si tuviste la oportunidad de haber votado, esperemos que lo hayas hecho. Rams, ¿tienes alguna información para compartir con nuestros estudiantes sobre su club, deporte o organización? Envíe su anuncio a Mrs. Player antes del martes a las 10 a.m. para ser encubrido en los anuncios pregrabados del viernes. Los artículos de Spirit Park de Moldo High School han llegado. Mrs. Player lo distribuirá el sábado 14 de noviembre de 8 a.m. a 10 a.m. en el estacionamiento de los estudiantes. Asegúrate de permanecer en tu vehículo y usar un cubrebocas o una máscara. Gracias a los que se unieron a nosotros para el proyecto de servicio comunitario de juguetes para perros. Mrs. Player lo recogerá el sábado 14 de noviembre de 8 a 10 a.m. en el estacionamiento de los estudiantes de Moldo High School. Solo tiene que conducir y dejarlos en la mesa que se proporciona. Seniors, habrá una reunión de padres este martes 10 de noviembre a las 5.30 p.m. vía Zoom. El enlace fue enviado a ambos, a ti y al correo electrónico de tus padres. Por favor, asegúrate de que asistan a esta reunión virtual para recibir actualización sobre tu último año. Seniors, también serán invitados a las reuniones de la clase del último año el viernes 13 de noviembre a través de Teams. Busca el enlace de sus correos electrónicos con la hora de su sesión. Las reuniones de su clase se llevarán a cabo el viernes 20 de noviembre, así que busca en tu correo electrónico. La semana que viene es la semana de regreso a casa del Instituto Mongul. Esperamos que se unan a nuestras actividades espirituales diarias. Felicitaciones a las chicas de Cross Country. Quedaron en segundo lugar en la reunión del Distrito 16A del sábado. Se han clasificado para los regionales como equipo. Mucha suerte en los regionales. Una de nuestras calificadoras regionales. Karime García, Cassandra Jiménez, Alexa Rangel, Jasmine García, Nara La Espinosa, Brianna Favela y Julie Canales. Monmouth High School ha recibido la designación de la Estrella Púrpura por TEA. La designación demuestra el apoyo y el compromiso que tenemos como campus para satisfacer las necesidades de los estudiantes y sus familias. Gracias a Mrs. Galvan y a Mrs. Romo por asegurarse de que recibamos la designación. Gracias por ver los anuncios semanales. Yo soy Nathalie Blanco y esto es Ram TV en español.